Muy buenas tardes, estimados amigos de su revista Lannan Building. El día de hoy estamos súper complacidos de tener a dos exponentes creativos de la arquitectura mexicana, extremadamente agradecidos de que nos visiten en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, Derek Delecán, ahora sí no la voy a cajetear, y Michelle Rodkin. Bienvenidos a Los Cabos. Muy buenas tardes. Pues bueno, la dinámica de esta entrevista con personas tan creativas, particularmente los dos. Nos gustaría que nos dijeran una pequeña introducción para los jóvenes arquitectos, ingenieros, diseñadores que no tienen el gusto de conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Quién es Derek? ¿Quién es Michelle? Invitámoslo. Exacto. Bueno, Michelle Rodkin, mexicano. Yo empecé antes de arquitectura con el mundo de la música, que luego transicioné de ser baterista en un grupo durante algunos años y estudiar la carrera simultáneamente, ya abrí mi oficina como arquitecto. Haciendo arquitectura muy colaborativa, siempre con colegas que no era muy común colaborar mucho antes, pero tal vez porque venía de la industria musical que tocas con gente que te llama la atención por el talento que tiene. Inclusive con Derek fuimos socios en algún momento como a muy temprana edad de las dos oficinas y buscando hacer proyectos que tengan un impacto social importante. Sin importar cuál es el proyecto, siempre buscar la manera en la cual podemos ofrecer algo a cambio. Metemos en las sesiones de trabajo con los clientes sociólogos, urbanistas, economistas, como para tratar de darle una visión óptima al cliente y saber que lo que está pidiendo es el mejor panorama o hay una mejora que se pueda hacer antes de empezar a diseñar un edificio que después tengas que corregir. Llevamos trabajando muchos años en la Ciudad de México, acabamos de construir nuestro primer edificio en Estados Unidos, en Bentonville, en Arkansas, y pues nada, contentos de poder encontrar en la arquitectura una manera de poder regresarle algo a las comunidades. Derek, 2013 Forbes dice que eres uno de los mexicanos más creativos, platícanos de ti, que te conozcamos un poquito más. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Derek y dirijo mi propia oficina, que se llama Dele Camp Arquitectura, y estamos basados en la Ciudad de México y también con oficina en Portugal, en Lisboa. Y nuestro enfoque desde un inicio siempre ha sido como tratando de balancear la investigación y la praxis con un tema como un ingrediente importante como de cercanía con la academia. Y como ejes de estos temas grandotes que nos han importado y que hemos desarrollado durante todos estos años está como la vivienda de interés social, interés muy grande en el trabajo público, en el espacio público. Eso, como generales. Oye, pues qué padre. Dentro de las cosas que más me llaman la atención, Michelle, tú me ven a estudiar o tratar de estudiar todo el contexto creativo de su carrera, que es muy amplio, todos los países en los que estás colaborando ahorita, Canadá, Kuwait, China, Dubái, Singapur, España. Me llamó mucho la atención el Museo del Chocolate, una obra espectacular. Pero me gustaría irme con preguntas muy puntuales porque sé que el tiempo apremia. Y lo que más me gustaría saber es qué opinas de la arquitectura de Sudcalifornia. Muchas personas dicen que no tenemos una identidad propia porque hemos adquirido lo que sobra de la arquitectura californiana, ¿no? Sin embargo, me encantaría conocer tu opinión acerca de nuestra arquitectura. Pues fíjate que yo en lo particular estoy como muy contento de empezar a ver nuevas formas de expresión porque sí consideraba lo mismo. Durante mucho tiempo decía, bueno, esto es México, ¿por qué viene esta convasión, convisión americana, tratarnos de poner una fachada, una imagen de lo que ellos creen que debería de ser un pueblito mexicano, ¿no? Y entonces lo ves con... Pues a mí me daba mucha tristeza muchas veces porque decía, aunque son buenas intenciones, falta como el sabor que nos caracteriza a los mexicanos con este, vuelvo a decirlo, sabor, pero con tierra, ¿no? O sea, esta arquitectura fuerte que se sienta de lugar y que no sea una... Como nos pusieron unos polvitos de colores y hicieron unos pueblos mágicos, ¿no? Entonces me da mucho gusto ver que ahorita se empieza a abrir más... Obviamente eso generó que hubiera un mercado, que hay más interés, pero también después de la pandemia, todas nuestras playas, todos nuestros lugares mágicos de la República Mexicana, pues han sido... Se han visto totalmente influenciados por nuevo desarrollo y nueva inversión económica de todas partes del mundo, ¿no? Porque también nos hemos dado cuenta que muchos países ya ni siquiera tienen frente al mar, ¿no? Ya se lo consumieron y aquí la gente sigue encontrando de repente lotes que tienes, unas condiciones que no podrías encontrar en otras partes del mundo, ¿no? Y sobre todo con la naturaleza que tenemos, ¿no? Pero... Es cierto, sierra, o sea, no. Derek, hay una cuestión bien importante que acaba de decir ahorita Michelle, el tema de la tierra, ¿no? Y tierra me llama mucho la atención porque de hecho mi publicación tiene que ver con land, que es tierra, ¿no? Y tiene un significado muy importante para mí, pero también me llama mucho la atención algo que estuve analizando de tu trabajo que tiene que ver con esta vida rural. En Baja California Sur tenemos una vida rural muy, muy, muy profunda y encontrar este balance entre la arquitectura rural, mantener nuestras raíces, pero aún así tener una identidad arquitectónica propia porque somos un destino de primer nivel. Me encantaría preguntarte dos cosas, aunque sé que son complejas porque el tiempo apremia. Me encantaría preguntarte dos cosas. ¿Cómo podemos balancear este tema de vivienda social? Porque tenemos una necesidad de vivienda social, de renta, de renta social, porque tenemos mucha itinerancia en la gente que llega. Y dos, ¿cómo podemos aprovechar más el espacio? Porque lo más costoso en Baja California Sur es la tierra. Me encantaría tu opinión por tu especialidad en el tema de la vivienda social. Y además entiendo que es un problema grande porque Cabo es una de estas economías que ha crecido rapidísimo y que ha crecido de una forma como muy, muy, muy importante y que esta velocidad de crecimiento de alguna manera ha significado que la planeación no ha estado ahí a tiempo, que no ha ocurrido de manera como paralela. Creo que la respuesta grandotota para mí es como de planeación. Como que veo este sitio, pero pienso en otros lugares donde estoy trabajando, que tienen este mismo tipo de fenómeno de haber crecido como en muy, 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 muy poco tiempo, donde hay una demanda, por ejemplo, de construcción elevadísima y de servicios, pero luego no hay los lugares para hospedar o para que toda esta gente que está de alguna manera soportando este fenómeno o este sistema pueda vivir. Y concretamente en Cabo entiendo sí que es un problema de regulación donde no construir vivienda necesariamente ocurre en la periferia porque no había ese tipo de previsión. Y me quedé pensando en algo que decías hace como un momento de esto como de la identidad de la arquitectura, que para mí cuando no se estaría directamente relacionada con la construcción de vivienda popular. Y hay una tradición riquísima de arquitectura del desierto. O sea, cuando hemos tenido que trabajar en proyectos acá que sí que hemos hecho esa investigación. Y ahí está, con la misma riqueza que arquitecturas del desierto en otros lugares del mundo que comparten estas como características. Entonces ahí veo un tema como de peso, decíamos tierra, peso, gravedad o raíz. Ahí veo que hay un tema como de muchísimo valor al que no se le pone tanta atención. Fíjate que le agradezco muchísimo al colegio de arquitectos que aquí están presentes porque te quiero hacer una invitación a ambos, abierta, como la persona a cargo en el municipio para llevar el orden del nuevo plan de desarrollo urbano, para que participemos de una manera abierta, lo hago público, porque tenemos un interés muy particular en la vivienda social. Desde mi punto de vista también como arquitecto y como ingeniero es aberrante las posibilidades o las opciones que tenemos en México el día de hoy de estas viviendas como verdolaga. Considero que estos nichos verticales en los que podemos generar espacios más dignos son muy interesantes. Y el tema de la tierra me llamó muchísimo, quiero regresar contigo ahorita, el tema de la tierra. Porque sí, sin lugar a dudas, los materiales pétreos que tenemos en el desierto tienen que ser aprovechables al 100% en temas sobre todo de temperatura, de riesgos de cargas accidentales, como los huracanes, como los escurrimientos de agua que tenemos. Y me encantaría que participáramos profesionalmente en este sentido, porque tenemos una oportunidad única. Hace 10 años no se actualiza el PDU, que de hecho el arquitecto está participando ahorita conmigo en la actualización de él. Esto va a marcar la pauta para el último bastión que le queda a México para desarrollo turístico bien planeado. Y nada más lo que yo quería agregar era, hay muchos ejemplos nuevos de hacer responsable también a los que están haciendo proyectos privados que aporten también su parte de vivienda social. O sea, no estamos acostumbrados a que de repente voy a hacer un desarrollo gigante, pero la vivienda social a no sé cuántos kilómetros. No, a ver, en tu proyecto cuánta gente estás empleando y estás obligado a poner vivienda para los empleados que estás poniendo a trabajar. Entonces, si no se empiezan a cambiar políticas públicas para hacer entender que si no cambiamos esos modelos, la gente va a seguir viviendo en la periferia y van a tener que estar usando el transporte público para ir y venir. Cuando somos los primeros que estamos fragmentando un tema social, que yo digo, si se incluye, dices, bueno, perfecto, haz tu hotel, cuántas habitaciones tiene tu hotel, cuántos empleados va a tener, de dónde viene la gente. Pues a ver, o haz X cantidad de edificios de vivienda y la gente vive ahí y empiezan a convivir todos. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Claro. Una de las partes más importantes que yo veía era también el tema de la vivienda de renta. Los estudios de los datos que nos arrojan es mucha de la gente que llega, llega por dos o tres años y no tiene la intención de quedarse. Entonces, ahorita que decías, es una de las partes más importantes que he estado proponiendo ahora que estamos en el gobierno. Es que estos desarrollos que contratan a mil, dos mil empleados, como estamos hablando de marcas de renombre mundial, pues bueno, generen estos edificios de vivienda social en los que nosotros como autoridad les demos permisos especiales, por ejemplo, niveles más altos, que se puedan regular los costos de renta, que estén subsidiados, que tengan también esta ayuda para que nos podamos fomentar. Yo creo que sería muy importante que lo explorásemos para hacer una propuesta. Y vale la pena, en tema de investigación, hasta ver edificios que se hicieron para los trabajadores en la Ciudad de México o en otros lugares. Hoy son unas joyas que la gente se pelea por rentar en la Ciudad de México porque eran hermosos, ¿no? Y eran estos edificios que eran de trabajadores y estaban hechos con una calidad increíble. Que vale la pena, otra vez, cuestionarnos si las políticas públicas, cuando alguien compra un terreno y lo que puede desarrollar, están bien hechas o desde ahí se puede modificar un poco para que iniciativa privada aporta su granito de arena o gobierno, obviamente. Pero ya tampoco esperar que el gobierno siempre haga todo en un país como el nuestro no funciona, ¿no? Y menos en un destino como los cabos, ¿no? Que somos muy proactivos. La invitación queda abierta para pasar a otra pregunta. La invitación queda abierta, inclusive vamos a entrar al proceso el 17 de agosto, que va a durar tres meses de las consultas públicas. Es muy interesante porque es un ejercicio de pluralidad para la planeación. Arquitecta, si podemos participarlo sería genial. Pero me llamaba mucho la atención de alguna descripción que vi de tu trabajo y decías que diseñar cuestiones simples que se puedan fabricar localmente. Sin embargo, vi que tus diseños son muy complejos. De hecho, la fotografía a la que haces alusión es una fabricación metálica de más de 350 con formas orgánicas que se ve que lo hicieron, lo soldaron. Platícame un poquito de este tema, porque se me hizo muy interesante el tema de la fabricación local. Es que, a ver, yo creo que si premiaran a México por ingenio, seríamos uno de los países más reconocidos a nivel mundial. Lo que pasa es que en la sociedad mexicana somos ingeniosos por necesidad, pero de repente se nos olvida lo que podemos hacer y tú ves el ingenio de los trabajadores y es alucinante. La gente cuando de repente dice, es que tu arquitectura... No, está hecha en México con manos de trabajadores mexicanos, ¿no? O sea, ya quisiéramos... De repente si he pensado vivir en un país donde mandas a fabricar todo y llega perfecto a tu obra milimétricamente, pero disfruto muchísimo los procesos de los artesanos, porque también estamos perdiendo muchos oficios. Y entonces también llegar a cualquier parte de la República Mexicana, querer imponer un estilo de alguna otra parte de la República, ¿cómo? ¿Por qué? Si aquí hay una manodobra de este tipo, con unos recursos riquísimos de este tipo, con una materialidad, como mencionabas, que tienes que entender el lugar para poder hacer una arquitectura contemporánea, pero con un tema local 100%, ¿no? A la tierra a la que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Dice el dicho. Y verlo con ojos frescos, porque también un beneficio es que mucha de la gente que ya está aquí metida durante mucho tiempo, ya no lo logra ver, ya está hasta un poquito como enviciada. Cuando tú llegas desde otro lugar con ojos frescos a este lugar, puedes como señalar ciertas cosas que vuelve a hacer que pase esa magia, ¿no? Lo ves a 10 mil pies de altura, de ser por ahí que cuando no valoras lo que tienes, Dios te lo quita, ¿no? Entonces hay que verlo a 10 mil pies de altura. Directo, regreso contigo porque hay un tema importantísimo que para mí es la base de que hoy estemos sentados aquí y es la base de la publicación, que gracias a ella estoy con ustedes y estoy en el tema de gobierno, el tema académico. No todos tenemos las mismas oportunidades. A mí no me da pena decirlo que yo fui mojado cuando tuve 16 años, ¿no? Y creo que el tema académico hace que las oportunidades sean igualitarias para todos. Entonces me llamó muchísimo la atención que tú dijiste desde el inicio, yo no construyo, yo planeo, diseño, gerencio, etcétera. Y me llamó muchísimo la atención también que en la primera página de tu sitio web hablas mucho del tema académico y las clases que haces. Y creo que eso es un tema muy loable porque no todos lo hacemos. Yo de verdad te quiero felicitar porque aparte de que tu obra es realmente impresionante, la parte del dar siempre es una cuestión maravillosa. Platícame un poquito de eso porque ya me están aquí picando con el tiempo y yo creo que aquí vale mucho la pena. Oye, lo de la academia lo he hecho porque ha sido una práctica que se ha extendido, que ha tenido un impacto grandototote en la cotidianidad en mi oficina. Pero la universidad es este espacio donde te permites pensar sin la gravedad de la cotidianidad. Entonces es un espacio yo diría que vital, absolutamente vital. O sea, como diseñador, como planeador, como político, como visionario, la academia es el espacio en el que nos podemos atrever a imaginar qué tipo de mundo queremos. Entonces ahora tengo tiempo sin hacerlo como después de la pandemia, pero nada, considero que es una oportunidad increíble. Siempre que me han invitado lo he hecho con muchísimo gusto. Y además hemos encontrado la forma de que los temas que son de interés en la oficina, que es también algo que te piden en la propia academia. Pero son los temas que hemos de alguna manera desarrollado y empujado con ese esfuerzo colectivo cuando se suman estudiantes y estudiantes con energía y con pasión. Fíjate que me encanta porque cuando los imaginé que dijiste que al inicio de su carrera hicieron alguna sociedad, usaste palabras que para mí son embriagadoras. El tema de metodología y de academia, porque se nota la rigurosidad de tus proyectos. Y me encantaría conocer como profesional uno de tus proyectos, porque se nota evidentemente que tienes una gestión de la información muy ordenada. Y eso te lleva a querer desarrollar una clase o a tener la habilidad de que te entiendan. Esta calma con la que me expresas tu obra, tu taller, tu despacho, de verdad que es impresionante. Es totalmente diferente a esta forma vivaz que veo en ti, que es contaminante. ¿Y por qué digo contaminante? Porque se mete en ti aunque no lo quieras. Estaba platicando ahorita con uno de mis arquitectos, que por cierto es el director de imagen urbana y que lo traje de Chiapas, ¿no? Y que no es político y que queremos hacer esta diferencia. Y estábamos viendo tu obra y veíamos estas formas, estos colores y esta contaminación arquitectónica que sientes cuando veo tu obra, ¿no? Porque hay obra que pasa sin pena ni gloria. Eso es lo que me causaste cuando yo empecé a conocer tu obra. Y en el tema tuyo y que te conozco y que me transmites esta calma académica que me encantaría poder debatir y discutir contigo temas tan importantes como la vivienda social. Yo de verdad les agradezco infinitamente. Creo que da para muchísimo más. Siempre nuestras entrevistas dan para horas, ¿no? Ellos tienen que hacer magia para editarlas. Yo agradezco mucho al Colegio de Arquitectos. Y la invitación queda abierta de verdad, ¿eh? Porque en 20 años nos lo vamos a volver a ver y vamos a decir, ¿se acuerdan cuando los invitamos a planear los cabos? Que sea la primera de muchas, ¿no? Sí, la oportunidad está puesta en la mesa para hacer algo bien hecho en el océano más importante de México, ¿no? Oye, pues nos encanta la invitación porque es justo nuestra pasión. Pues estamos hablando de arquitectura, pero los dos hemos hecho muchísima planeación urbana. Y con el interés de que independientemente de que seamos los arquitectos involucrados en cosas, la pura estrategia de planeación implementada ya es ganancia. Haga los proyectos quien los haga, ¿no? Pero tener una visión colectiva, ¿no? Que es lo que rara vez pasa. Fíjate que tener los lienzos en blanco es complicadísimo. Y tener una tierra tan hermosa como California Sur en un lienzo en blanco es una oportunidad de vida. Yo lo estoy viendo así. Entonces, vamos a empezar un plan parcial que es Pacífico Migriño, ¿no? Que es la zona de donde es el presidente municipal y me pidió que le ayudara a planear este plan parcial. Es un plan sectorial porque no es un centro todavía urbano. Entonces, yo creo, yo lo veo así, como un canvas listo para hacer lo que queramos. Los invito, espero que después de la reunión tengamos una plática muy cercana, Alfred, por favor. Porque de verdad, vamos a ir a México, creo, a algunas entrevistas, a ver si nos podemos ver en sus despachos y platicamos para que se integren a lo que sigue. Con muchísimo gusto. ¿Les parece? Con mucho gusto, sí. Gracias. Un placer. A todos. Nos vamos a seguir viendo. Gracias. Amigos de Llanan Birning, un paso. Muchas gracias.